Estos son los 11 titulares de Cracks MX para iniciar tu domingo muy bien informado. La jornada siguió en el gigante de acero donde Rayados estaba goleando a Pachuca 3x0 con buenos goles de Gallardo, Cortizo y Berterame. Pero los Tuzos que llegaban como líderes respondieron y gracias a Idrisi y Deosa se acercaron aunque no fue suficiente. 3-2 ganó el Monterrey y es el líder. Tigres visitó a Santos y en el primer minuto de juego con este gol Brunetta adelantó a los incomparables. Otra vez la ley del ex y otra vez Brunetta pusieron el 2x0 luego de un contragolpe. En el segundo tiempo de penalti Nico Ibañez puso el 3x0 definitivo. Tigres es tercero por diferencia de goles. Gago quiere que sus chivas se acostumbren a ganar. ¿Para qué jugamos? Para ganar. Es normal, necesito que siempre estén acostumbrados a ganar y eso es lo que necesito. No, no, a ver, la ilusión, sí, la ilusión es de la gente, la ilusión es nuestra, pero no hay que confundirse. Hay que seguir trabajando de la misma manera. Martín Anselmi dedicó la victoria a Rivero y al Toro. Para nosotros era muy importante ganar, fue un golpe muy duro lo que sucedió con nuestro capitán. Así que el triunfo, sin lugar a dudas, que va para él, que sabemos que no la está pasando bien y que sabíamos que va a estar pendiente de nosotros, entonces, aunque sea un mimo a la distancia. Y con relación a lo del Toro, este triunfo va para él también. Por otro lado, Cruz Azul confirmó la gravedad de la lesión del Toro Fernández. El delantero se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha, por lo que será operado en los próximos días y se perderá el resto del torneo, pues la recuperación le tomará entre seis y ocho meses. Steven Barreiro aseguró que no tocó el balón con la mano en el penalti que le dio el triunfo a la América. Pero en mi sentir creo que nunca la tocó con la mano, pero el profe dijo que sí, que hubo un rozón, pero bueno, ya la decisión está y nada, seguir adelante. Andre Yardini habló tras la victoria de su equipo. Para mí jugamos un partido correcto, peleando, competiendo mucho, imponiéndose en la mayor parte del tiempo y en algunos momentos sabiendo defenderse, cejarse, ante un rival que tiene muy buenos argumentos ofensivos también, delanteros importantes. El Nicaxa no ha perdido en el torneo y esto dijo Fentanes. Este equipo tiene alma, no tiene miedo, la verdad que me siento representado por estos cabrones tan valientes que contagian, transmiten. Aplastaron al West Ham. Los Hammers recibieron al Arsenal y terminaron perdiendo seis a cero. Edson Álvarez dio su peor partido desde su llegada a Inglaterra. Fue amonestado apenas al minuto 9 y se vio superado en el medio campo, además de que salió de la cancha al medio tiempo con el marcador 4 por 0 en contra. Los Hammers cayeron al octavo lugar de la Premier. En España, el Mallorca de Javier Aguirre le ganó 2 por 1 al Rayo Vallecano con gol al minuto 91. Triunfó valiosísimo para los del Vasco, pues con esos tres puntos llegaron a 23 y se alejaron a seis de la zona de descenso y se ponen a uno del Rayo, que es rival en esta lucha por salir de la parte de abajo. En Países Bajos, el PSV remontó para terminar aplastando 5 por 1 al Volendam y manteniendo así su muy amplia ventaja en el liderato de la Eredivisie. Chucky Lozano jugó todo el partido y tuvo un partido discreto. Ni anotó ni asistió, aunque estuvo cerca de marcar este buen gol. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias de Cracks MX. No olvides suscribirte. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!